trabajan, que no trabajan a pérdidas. Pues bien, coincidimos con el sector que estas medidas, que este proyecto de ley no podía esperar, no puede esperar y por lo tanto aprovecho este momento para decirles que tenemos ya perfilado ese documento, pero que además lo vamos a tramitar de forma urgente, en forma de real decreto ley, para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del día 2 de agosto. Con ello, no sólo estamos cumpliendo nuestro compromiso, sino que vamos más allá garantizando que sea una tramitación rápida y que su despliegue llegue cuanto antes al sector. Este nuevo texto va a recoger disposiciones para asegurar, como les decía, que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos en el transporte efectivo y, sobre todo, que se aplica en aquellos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios. También se va a recoger la obligación de que los contratos deban ser por escrito, se realicen por escrito y también estamos avanzando en la definición de medidas para favorecer que la subcontratación es una subcontratación justa, que se establecen determinados límites para garantizar que esa subcontratación es justa y que, desde luego, no perjudican al último de la cadena, que siempre suele ser el eslabón más débil. Por lo tanto, nuestro compromiso siempre ha sido el de atender a las demandas del sector y, por ello, seguimos negociando desde aquel momento y después de la aplicación, durante todos estos meses de una serie de medidas históricas, seguimos trabajando con el Comité Nacional de Transporte por Carreteras. Ayer mismo tuvo lugar la última reunión que recibimos, que realizamos con ellos y también acordamos un nuevo paquete de medidas, un nuevo paquete de medidas de 450 millones de euros que va a servir para replicar aquellas ayudas que ya recogimos en el anterior Real Decreto Ley.